Que siempre si va Zlatan Ibrahimovic no podía privarnos de su presencia en Rusia 2018 Aunque no como jugador, sino que asistirá como imagen de un patrocinador Zlatan siendo Zlatan Hizo tal anuncio en un simpático comercial que él mismo posteó en sus redes sociales Como afirma el delantero, un mundial sin mí no se va a ver ¡Mira el comercial! La voz va a ir a la voz de Zlatan ¿Cómo puedes conseguirlo en tu propio? El genio encuentra un camino No uno quiere perder la FIFA World Cup Como sponsor oficial, Visa asegura de que nunca necesitas Señoras y señores, terminó el partido Pero está en el mundial 36 años después Los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!